¡Grace! ¡Grace! ¡Shh! ¡Cállate, cabrón! Si despiertas a la niña, te voy a romper el cuello. Tengo tu informe de Nueva Orleans. Lo siento. Es que me tomó mucho tiempo dormirla. Ok, ¿qué pasó? En otra noticia, la ministra de Seguridad Pública, la General Engel, la ha resuelto limpiar las calles de Norteamérica, y cito textualmente, de todo elemento criminal y terrorista. Anoche entrevistamos a la mismísima Lady Helene para preguntarle sobre la próxima película, La Máscara de la Historia del Cine, que contará la casa y captura de Terror Billy. Le haremos la pregunta más urgente de todas a la directora. ¿Quién hará el papel de Terror Billy? ¿Puede algún actor canalizar la verdadera maldad de uno de los mayores genocidas de la historia? Oigan, ¿podemos hablar? Hermanos y hermanas, durante mucho tiempo he oído rumores sobre un líder de la Resistencia. Un líder llamado... Horton. Lo siento, estoy intentando calibrar esta mierda. Ajá. Horton. Horton y su grupo están en el gueto de Nueva Orleans, pero el tipo tiene contactos importantes con lo que queda de la Resistencia repartida por los Estados Unidos. Vlascovich, necesito que vayas ahí y reclutes a Horton, ¿entendido? Sin embargo, no será tan sencillo. Los nazis rodearon Nueva Orleans con un maldito muro. Tiene torres de guardia fuertemente armadas y la costa está plagada de minas. Es imposible que Submarino la supere. Pero ¿sabes qué? Que se jodan los malditos. Porque tenemos otra forma. No, 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 no. Perdón, ¿acaso lo van a usar? Sí, cabroncito. Sí. Ania, dime a qué le disparo, Chris. Fergus y tú infiltrarán la torre de seguridad del perímetro oeste en el lago de Boen. Desactiven las minas que obstruyen el canal de acceso al lago Parchetrain. Luego, dirigiremos esta vacación hasta la ciudad y traeremos a bordo a todos los que quedan con vida. Nueva Orleans, cuenta con nosotros, hermanos y hermanas. Blaskovich, necesito que consigas pasar al otro lado del gran muro. Busca alguna brecha que te permita acceder al interior. Ah, Blasko, no he visto un solo civil con vida aquí arriba desde que llegamos. Por otra parte, hay nazis de sobra. Espero que tú hayas tenido más suerte en encontrar sobrevivientes. Fergus, fuera. Blasko, no hayan conのは но es recogí. Blasko, la lago que te acodiste. Encuentrame a width. Tiene las protagonistas que sufrimos wärmes. Tiene una montaña que cruzamos esas agazadas. De vez, entreno muchos re程os con una desigüenda altera a la altura del aster Rock wanna. Tu Дont muruga es una revista aliada del día stumpamente quewid else. Especialmente más solidaria como el sistema del olhar��� не prevenida de la healthcare. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grúa elevada en funcionamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo mío! ¡Vaya maravillosa matanza de nazis conseguiste! ¡Ven, hijo! ¡Sube aquí! ¡Deja que te vea! ¡Vamos, hijo! ¡Toma mi mano! ¿Eres predicador? ¡Oh, esto! Señor, señor, recogí estos trapos de la calle. Soy Horton. William J. Blazkowicz. Blazkowicz, infiernos, hijo. ¿No se suponía que estabas muerto? Ya me curé. Bueno, Terror Billy no quisiera ser maleducado, pero ¿qué haces por esta zona, además de salvarnos el trasero? Pertenezco al círculo de Chrysler. Empezaremos una revolución. ¿De veras? Este de aquí es el último refugio para el tumor cancerígeno de miles de pensadores independientes que se extiende por todo el sur y más allá. Somos los parias, los pobres. Bueno, todos los que no pertenecemos a la maldita burguesía americana. Ese hombre de ahí que se está sirviendo una copa es mi viejo amigo, Paris Jack. Es un alborotador, un pendenciero, un anarquista genuino y el rey del clarinete. ¿Verdad, Paris? No me gusta presumir, pero diría que sí. Las calles están tranquilas, Fordon. No hay nadie... Espera. Sí, están tranquilos. Bien, esa es la profesora. Tiene tan buena vista que puede ver una mosca en el trasero de una vaca a 100 metros. Te aseguro que a esos malditos hijos de perra nazis que vienen para acá les volaremos el trasero. ¡Moriremos todos con honor! ¡Aleluya! Tienes mucha gente buena. Deberían unírsenos. Podrían ser de gran ayuda. Y bien, ¿cómo piensas empezar esta revolución tuya, Terror Billy? ¿Terror Billy? Oh, mierda, es él. ¿No te mató esa zorra nazi? Parece que nuestro amigo mandó de paso al mismo San Pedro. Pertenece al círculo de Christ, una leyenda viva. Sé quién es. Maldita sea. Aquí vienen. París, estoy un poco nerviosa. ¿Te importa calmarme un poco? Veamos qué puedo hacer al respecto. Mi madre decía que no se puede confiar en un hombre que no aguanta el whisky. Así que siéntate, Terror Billy, y bebe. ¿Qué clase de mierda es esta? El especial del viejo Horton. Maldita sea. Ahora escucha, Terror Billy. Respeto tu ambición. Pero ya no hay nada que hacer. El mundo se ha ido por el retrete y lo único que podemos hacer ahora es beber este whisky y ver cómo todo se va al diablo. No esperaba que tuvieras tan pocas agallas. Llevamos luchando por una revolución desde antes de que llegaran los nazis. Fuimos los primeros en empezar a levantar un movimiento por los derechos civiles para defender la igualdad de todos. ¿Conoces el concepto Terror Billy? No, solo eres un soldado, ¿verdad? Amigo. Yo me jugué la vida por la libertad, la justicia y el modo de vida americano mientras tú y tus amigos bohemios repartían propaganda bolchevique. Y se oponían al reclutamiento en cada esquina. ¿De qué sirve tu maldita igualdad? Si no tienes las agallas para dar la cara por tu gente. Cuando los coyotes llegan a tu puerta. Nos enfrentamos a la máquina de guerra imperialista de los Estados Unidos y a los avariciosos de Wall Street. Que deseaban mandar fuera a los hijos del proletariado para que murieran en tierras extranjeras y que ellos pudieran llenar sus arcas. No fueron sus hijos los que se desangraron en las playas. No, ellos reclutaban a gente como tú para hacer el trabajo sucio mientras veían llegar el dinero. Eres un peón, el chivo expiatorio de hombres en mansiones de mármol. Yo lo comprendí y decidí no formar parte de eso. Y aún así están arma en mano, matando nazis igual que yo. La diferencia es que llegaron tarde a la fiesta. Quizás si los suyos se hubieran puesto las pilas, hubiéramos ganado. No, no derrames esa mierda en la mesa, Horton, la atravesará. Esto te pondrá tono, Terror Billy. Vecto la callo del sistema. Escúchame, no tengo tiempo para estupideces. Tienes que decidir, rendirte y morir o dar un paso al frente. No quiero discutir contigo, Terror Billy. Estoy demasiado cansado. ¿Sansado? ¡Pues púdrete! ¡Voy a ser padre! ¡Y no quiero crearlos en un mundo dirigido por estos putos nazis! ¿Y ustedes qué harán? ¡Malditos cobardes! ¡Bolcheviques destiladores! ¡Putos degenerados! ¡Malditos traidores! Señor, señor, nunca he visto un hombre que mantuviera la razón tras más de un trago del especial del viejo Horton. Me caes bien, Billy. Me gusta tu valor. De acuerdo. Empecemos esta revolución. ¡Enciende! Paris lleva trabajando en este cachorrito más de un mes. ¡Maldición! ¿Cómo lo duro? Levantamos el toldo y jalamos cables. Es todo. Paris aprende rápido. Siempre averigua qué es cada cosa. ¿Y? ¿Cuál es su plan? Vas a montarlo tú, vaquero. Sí, señor. Vas a salir ahí afuera montándolo. Atraerás el fuego de los nazis mientras nos abrimos paso hasta el puerto con todos los que sobrevivieron a la purga. Entiendo. Todo depende de que esa nave tuya aparezca. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. Les da descuidado con su carácter. Horton, será mejor que subas. Tiene nazis como moscas a la mierda. Probando, probando. Todo listo, Terror Billy. Ahora, largo. A ver qué puede hacer esta cosita. Tiene nazis como moscas. Tiene nazis como moscas. ¡Tiene nazis como moscas! ¡Suscríbete! 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 Perro, fuiste un buen amigo pero creciste demasiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ania! ¡Adelante, Ania! ¿Me copias? ¡William! ¡Te recibo! ¿Qué pasa? ¿Estás bien, cariño? Estoy... ¡Bien! Intento regruparme con Wyatt He contactado con Grace El submarino está en camino Y nosotros nos dirigimos al distrito Lakeview Escucha, no hagas ninguna locura Y ten cuidado Estaré bien Cambié fuera Horton, ¿cuál es su estatus? Estamos reuniendo a los últimos Y preparándonos para partir Abranse paso hasta el distrito de Lakeview Lleven a todos Nos van a sacar de aquí Bueno, Billy Tal vez sea una buena idea en teoría Pero creo que todos los nazis Que crucen nuestro camino Podrían retrasarnos bastante Seguro que puedo atraer su atención Ahora Al distrito de Lakeview Al distrito de Lakeview Blasco, nos enredamos con los nazis Nos obligaron a subir a lo alto del... ¡A Ania! ¿Cómo se llama este maldito lugar? Estamos en la azotea del edificio De departamentos Lakeview Creo que podemos aguantar un poco Pero no dejan de llegar Como si fueran diarrea, carajo Terror, Billy Nos hemos reunido con tu gente En el tejado del edificio De departamentos de Lakeview Más vale que ese transporte tuyo Llegue pronto ¡Ey, fastidiosa! ¿Te fuiste del crucero tropical Con nuestra nave? ¡Los nazis nos están pudiendo, carajo! Fergus, te recibo Lo siento, nos... ¡Los nazis nos! Carajo, Grace, eso estuvo cerca Sigue siendo una fastidiosa Pero la más adorable que haya visto jamás Fergus, Anya Ayuden a todos a embarcar el submarino BJ Ponte en uno de los cañones y cúbrelos Blaskovic, los nazis se rejadarán y atacarán Rápido Y sube al submarino Hemos localizado el Ausmercer en el radar Llegarán en cualquier momento ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Gracias! 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 Hay una reacción equivalente y opuesta Blazkowicz, ponte al cañón nuclear y dispáralo a la distancia máxima Espero que sea lo bastante lejos como para no romper el casco ¡Tienes que disparar a Blazkowicz! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!